Yo le preguntaba a mi abuelita antes, una de esas cosas, ¿por qué el negro iba montado en un caballo blanco? Y realmente es porque el tallador de antes pudo observar en los negros un comportamiento en que tenía una preferencia en cuanto a lo que era la mujer, a los caballos, en esa época imagino yo a los caballos, porque no había vehículos, ¿no? Y entonces decidieron montar al rey negro en un caballo blanco, por ese orgullo que siempre tenían de querer vestirse de blanco. Yo a veces tallo porque como que me lo exige, como que me nace de ahí, como que hay algo más allá de lo que uno piensa que me está guiando, ¿me entiendes? No sé, es algo bien inexplicable, pero es algo así, que es por inspiración, realmente no es que talle por tallar, porque sí, no te podría negar que digamos en algunos estilos bien tradicionales, pues ya yo automáticamente cojo el paseo de madera, pa, 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 y tallo, y hago un santo bastante tradicional, bastante, pero cuando estamos hablando de piezas bien eruditas, bien terminadas, es como algo, una química, o sea, hasta la hora de escoger la madera, tiene que haber esa química ahí. Esta pieza de madera, cuando fui a buscar otras maderas que me habían regalado, eran unos árboles bien espectaculares, bien bonitos, y a mí no me llamaban la atención los árboles, sino estos, porque desde que la vi en este mismo centro aquí, yo lo que veía era una virgen, y yo dije, espérate, esto se va conmigo hoy, y el señor me hablaba de los árboles, mira qué preciosos esos árboles, qué gordos, qué grandes, y a mí no me interesaba el árbol grande ni gordo, lo que me interesaba era este árbol, porque los pelos de alambre, lo interesante que se ve, la madera, cómo fue peleando contra el pelo de alambre, espectacular, más en este centro, no sé por qué, si era la luz en el lugar o algo, que era como si esto fuese un rostro de una virgen o algo, con una capucha, y como que algo me llamaba la atención. Aquí es importante que las cuchillas estén bien amoladas, por la experiencia que tengo, por los años que llevo, me he cortado con piezas que, con cuchillas que están un poco bota, y no con cuchillas que están bien amoladas, y todo está bien, y saber ubicar las manos, siempre cuidar, y yo utilizo los mismos dedos para ver, para empujar lo que es la cuchilla, primero sería cortando los bordes, las esquinitas de la talla, bueno, para ir redondeando. Mi primera pieza fue una virgen, fíjate, cuando comencé a tallar, pero desde que fui al Instituto de Cultura a evaluarme como artesano, entre las piezas que llevé para evaluarme, llevé un ser de reyes magos, y, por ejemplo, hay navidades, hubo navidades que, por ejemplo, yo iba a la Feria de Bacardín únicamente con reyes magos, no llevaba santos, no llevaba nada más, y yo, por ejemplo, llevaba 40 ser de reyes magos a una Feria de Bacardín, y venía prácticamente sin nada. Fíjate, lo más que me gusta tallar son los temas de la virgen en cualquiera de sus vocaciones, ya sea la Virgen María, la Virgen del Pozo, la Monserrate, que me encanta. Lo que me he venido analizando hoy, fíjate, es que realmente es por mami, o sea, que realmente me crié con mi mamá nada más, fue mi personaje favorito dentro de todo, ¿no? Siempre la mamá es algo bien especial, y nada, es la única explicación que te puedo dar en respecto a por qué la figura de la mujer es la que me encanta cuando la voy a tallar en el caso de los santos, como que es la Virgen María. ¿Cuánto tiempo este mago te toma trabajar unos reyes magos de principio a fin? Unos reyes magos de principio a fin como estos, básicamente, fue de 3 días. A la hora de pegarlos, yo utilizo tarugos, ¿ves? A esto me refiero un taruguito. Perforo las patitas abajo antes de tallarlas, para poder acomodar lo que sería el taruguito, y ese taruguito es lo que voy a pegar sobre la base, con su buena pega. Entiendo así que yo debo de mejorar como tallador, pero debo de también enseñar a mantener las cosas tal y como, pues, como hace un tiempo atrás, como prácticamente se inicia la talla de santo en Puerto Rico. ¡Gracias! ¡Gracias!